Oh, maravilloso, muy hermoso, lo que siento por ti Es un cielo, un paraíso, el amor junto a ti Haces glamour de todo Me haces feliz de cualquier modo Oh, maravilloso, oh, es tan hermoso Como me amas a mí Amén Cariño, me haces pasar el día Ahora te siento todo el día en mí Pues es maravilloso Es esplendoroso lo que siento por ti ¡Gracias! Es maravilloso, es tan hermoso lo que siento por ti Es un cielo, un paraíso, el amor junto a ti Cariño, me haces pasar el día Cariño, me haces pasar el día Ahora te siento todo el día en mí Pues es maravilloso, es esplendoroso lo que siento por ti 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 Por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Gracias por ver el video.